Si ustedes igual que yo han estado buscando información, han preguntado a su médico o a su ginecóloga de cuántos años dura la perimenopausia, a qué edad llega esta etapa y cuándo va a llegar la menopausia, quédense conmigo para que platicamos, tengamos una charla entre amigas para que yo les pueda platicar acerca de lo que sé de esta etapa y todo lo que nos interesa en este momento en el que nos encontramos ustedes y yo. Así que acompáñenme hasta el final del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy bonito día. Muchas gracias por acompañarme y dedicarme un reto de su tiempo. Hoy quiero platicar con ustedes, como ya les platicé en un principio, que hagamos una plática aquí entre amigas de cuánto dura la perimenopausia, la premenopausia, cuándo comienza y cuándo va a llegar ya por fin la menopausia. Antes que nada, les cuento como todos los videos antes de comenzar con el tema, que si vas llegando a este canal por primera vez por este video, te platico que tengo muchos videos en el canal en el que tal vez puedas encontrar información acerca de un síntoma o tengas alguna duda, busca mi canal, ya tengo varios videos, ahí podrás tal vez encontrar la información que tú estás buscando y también te comento que yo no soy doctora, yo lo que te platico aquí es desde mi experiencia, es mi historia, es lo que yo he ido aprendiendo, lo que he sobrevivido o más bien sobrellevado en esta etapa en la que me encuentro, que es la perimenopausia, premenopausia o el climaterio, como sea que tú le quieras nombrar. En general de cuentas es el periodo previo antes de llegar a la menopausia. Y también antes de que se me pase, en otros videos me han preguntado que con qué doctora voy, que quién es mi doctora, que les pase la información de con qué doctora estoy yendo, se los voy a dejar en la descripción del video, ahí estará su teléfono y su nombre de la doctora y también lo voy a poner en el primer comentario, el teléfono de la doctora con la que yo estoy yendo, ahí les digo por si ustedes no lo saben o no lo han escuchado en otro video, yo me trato con homeopatía, aparte de otras cosas como suplementos y otras cosas más que utilizo, que ya tengo un video de lo que utilizo para sentirme mejor. Y mi doctora, esta es la que tengo ahorita actual más reciente, ya he ido con tres doctoras en esta etapa, las tres en su momento me ayudaron, pero ahorita con la que estoy actualmente y que es la que más yo siento que me ha ayudado en este proceso, es la que les voy a poner su teléfono, como les digo, en la caja de descripción. Les digo que ella vive aquí igual como vivo yo en lo que es Guadalajara, Jalisco, México, póngase en contacto con ella, no sé si tú eres de aquí para que puedas tener una consulta con ella, creo que da online y también tiene vista a domicilio, no sé si tú eres de otra parte, ella te pueda asesorar, ayudar, apoyar, no sé. Cuando yo comencé con los síntomas, yo tengo antecedente familiar de mi hermana, de mi mamá, y de hecho mi abuela comenzó todavía mucho más joven que mi mamá, entonces tengo antecedente que han tenido menopausia prematura, bastante prematura, más que nada, te lo digo, mi abuela. Yo comencé con síntomas, pues obviamente los síntomas decían premenopausia, igual me hicieron estudios, todo lo que tenía que hacer la ginecóloga. Y yo empecé con esta duda de, bueno, a qué edad comienza realmente si no es precoz, si no es prematura los síntomas, a qué edad no se considera premenopausia precoz o perimenopausia precoz. Y no sé si ustedes han hecho lo mismo y le han preguntado a su doctor y han buscado información, ya sea verlo aquí en YouTube, en televisión, en algo escrito, yo también lo busqué y van a coincidir conmigo que la verdad es que no hay algo a ciencia cierta que nos diga esto es y no hay para dónde hacerse, porque va a variar de mujer a mujer, también varía de dónde seas, si por ejemplo si eres africana, si eres oriental, si eres norteamericana, si eres europea, varía también en cuanto a gen, me imagino que es genética, varía también en cuanto a eso, a la etnia de dónde seas. Entonces, información exacta no la vas a encontrar. Y pues dentro de lo mucho que he estado investigando, porque me pongo a investigar, es encontrar esta información porque la mayoría te marca una etapa, una edad, más no te dice, incluso ustedes me han comentado que tienen 35, 39, 40, 42, 43 años y que su médico, su ginecóloga les dice que no se hacen permenopausia por la edad. Y no sé si les han hecho un estudio, unas me dicen que sí, le hicieron un problema hormonal y que todo está bien y que no les dicen que es permenopausia, pero tampoco les dan un diagnóstico de por qué entonces estás pasando eso. Entonces, en este, yo buscando información y la primera, que es una clínica, que se llama clínica... Ay, no, no alcancé a... Otra vez digo cómo se llama la clínica, Amayo Clinic se llama y encontré esto, se los voy a leer tal cual textualmente como está. Dice, la permenopausia también se llama la transición menopáusica, o sea, cuando es la transición a la menopausia. Dice, las mujeres pueden empezar la permenopausia de diferentes edades. Usted puede notar signos de progresión hacia la menopausia, o sea, que poco a poco va a ir progresando estos síntomas, van a ir apareciendo nuevos, otros se van, otros se quedan y así. Dice, tal es como la edad menstrual, en algún momento, en sus 40, va a empezar con estos trastornos, pero algunas mujeres han notado cambios, incluso a los mediados de los 30. Entonces, es la primera información que yo encuentro que las mujeres, ya a la mitad de los 30, ya empiezan a sentir algunos cambios, pero lo más normal es que a partir de los 40 comencemos con los cambios. ¿Cuándo llega la menopausia? Ya, lo que ya es no ser fértil y ya no tener periodos menstruales, ya no estar arreglando, menstruando. Les digo que varía de, 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 en cuanto a dónde, de dónde seas tú. Pero una edad promedio es 45 años, puedes llegar a la menopausia, hasta los 55 años. Estamos hablando de 10 años de diferencia. O sea, sé que es bastante, pues mucha, mucha diferencia de edad, que es normal que una mujer a los 45 años ya tenga menopausia, tanto es normal que a los 55. No me está hablando de que, ay, no, de 40 a 45. No, de 10 años de diferencia. Aquí he estado investigando y las mujeres mexicanas, el promedio, esto se basa en cuanto a cuántas mujeres les llegó a tal edad y cuántas a tal edad, y el promedio está a los 47 años de edad. Es normal. Hay más mujeres en México que llegan a la menopausia antes de los 50 que después de los 50. Y esto varía, como te digo, depende de dónde seas tú. Bien. ¿Cuántos años antes se empieza la perimenopausia? Yo, tanto buscando información como platicando con, en su momento con mi ginecóloga y así, tampoco te puede una, una, una cantidad de años exacta. Hay quienes lo aseguran, lo aseguran, eh. Dicen que la mujer entra a la perimenopausia 3 años antes de que llegue su menopausia. Así, bien seguros. Pero la mayoría de los doctores y estudios y clínicas que tú, y, que tú leas o que tú investigues en cuanto a investigaciones médicas, dicen que son incluso 8 años antes, igual, de 8 a 3 años antes, vas a sentir síntomas de que llegue tu menopausia. Ahora, esta es la información que hay en cuanto a médicas y así, de estudios médicos. Pero la realidad, y más porque ya estoy en esta etapa, y preguntando con ustedes, y lo que ustedes me informan, y platicando con amigas, y así, ya informándome, y checando videos de otras mujeres. Hay mujeres que dicen haber iniciado sus síntomas hasta 13 años antes de la menopausia. Lo más que he escuchado, o sea, lo más que he escuchado son 13 años, pero la mayoría dice que ha empezado incluso 10 años antes de que llegó su menopausia. Tengo unas que me comentan, yo comencé a los 40 años y me llegó la menopausia a los 50. Yo comencé a los 38 años y a los 48 años llegó mi menopausia. O sea, sé que estás hablando de 10 años que antes, previos, llegaron a la menopausia. Con esto voy, aquí hay muchos doctores que se cierran. Y llegas tú con 45 años, vamos a poner 45, porque la mayoría tienen 42, o sea, la mayoría tienen entre 40 y 45, y que me han dicho que les dicen que no están en la premenopausia, y llegan con un montón de síntomas, y les dice a su doctor, no estás en premenopausia ni perimenopausia, ¿por qué? Por tu edad. Bueno, digamos que yo tengo actualmente, por ejemplo, tengo 46 años, y yo llego y te digo que tengo un montón de síntomas, y me dices, no, no, no estás en premenopausia, porque estás muy joven. Ok, digamos que yo voy a dejar de menstruar a los 50, faltan 4 años. Entonces, si yo, en las estadísticas, en promedio, dicen que puedes comenzar de 8 años antes, hasta 3 años antes con los síntomas, entonces, ¿por qué no creces en premenopausia si ya tengo 46? ¿Por qué te dicen que no? Si estoy en promedio. Y si llega una mujer que ya no está menstruando, y tiene 48 años, le quieren dar hormonas de reemplazo, porque estás muy joven para dejar de menstruar. Y digo, pues está en la edad promedio también, ¿no? 45, 55. Entonces, no entiendo por qué te dicen o nos dicen que no estamos en premenopausia si promedio tú comienzas hasta 8 años antes de que te va a llegar tu menopausia. No te estoy hablando de lo que yo he escuchado, de lo que tú me has comentado, de lo que las mujeres entre pláticas empezamos a comentarnos de que tenemos síntomas. No, te estoy hablando de que los estudios médicos y la mayoría de los doctores dicen que puedes comenzar hasta 8 años antes a tener síntomas. Entonces, si yo tengo 40, o sea, yo ya no los tengo, ¿verdad? Pero quien los tenga. Y tengo síntomas. ¿Por qué no me crees que pueda ser ya premenopausia? Porque a lo mejor yo deje de menstruar a los 48, o a lo mejor a los 50, y yo ya comencé con síntomas. Aún cuanto a mis niveles, en cuanto a estudios que me hagas, estén normal o muy por debajo de lo normal, y yo ya tengo cambios en cuanto a este periodo. Déjenme, les leo otra información que encontré de una doctora de otra clínica y ella le hicieron preguntas y es lo que ella comenta. Si la mayoría de las veces no es necesario hacerse una prueba sanguínea para diagnosticar la premenopausia, dice la doctora Manning, se llama. Si, por ejemplo, si una mujer llega a mi consultorio de 48 años y está teniendo bochornos, o su periodo está siendo irregular, ella es premenopáusica. Ella dice que no necesita salir a un estudio. Incluso si llegan a los 38 años con esos síntomas. Pero aún así podríamos hacer pruebas de sangre para checar y confirmar que no tengas otra anomalía, como por ejemplo la tiroides, que es lo que también te checan. Y en mi momento, cuando también yo comencé con esos síntomas, enseguida me checaron la tiroides porque podían ser también síntomas de que tenga un problema en la tiroides. Esto comenta esa doctora. Entonces, ella dice que si una paciente les llega con síntomas y con una edad de 38 años ya lo considera como que ya puede estar en la premenopausia, pero si tienes más, todavía 40, más de 40, no necesita hacerte estudios, te dice y te considera, te diagnostica como que estás en la premenopausia. Ahora, una complicación y esto se lo voy a hacer o comentar ahorita porque me ha hecho muchas preguntas y yo no puedo responderles porque como les digo, no soy doctora. Siempre les voy a aconsejar que vayan con su doctor. Siempre vayan con un médico porque a lo mejor estamos dando por hecho que tengo premenopausia, pero a lo mejor tengo otra cosa. Necesito un diagnóstico. Necesito que me digan qué es lo que tengo y un tratamiento. Y tengo comentarios de algunas que me dicen cómo son sus periodos y para mí esto pues no es normal porque tienen hasta 20 días sangrando o les llega dos veces por mes o es un demasiado abundante. Entonces, para mí no es normal. Tendrían que, este, ok, es premenopausia, pero tienen que tratar eso, que no te vaya a causar una anemia o un problema mayor. Y esta doctora dice que los periodos irregulares son un sello de la premenopausia, es decir, que es algo muy común y es lo que te dice es premenopausia. La mayoría de las veces esto es normal y nada debe preocuparte. Sin embargo, consulta a tu médico si el sangrado es muy pesado. Usted debe cambiar tanto los tampones como las almohadillas cada hora o dos, si, de hora a dos horas. Que el sangrado te dure más de siete días. Eso lo sabemos, de hecho, si no tienes problemas irregulares. Un sangrado de más de siete días hay que checarse. Si presentas un sangrado entre periodos, es decir, que ya se me pasó ya hace diez días o no sé, unos días y vuelvo a sangrar, se me quita y vuelvo a sangrar cuando me toca, cuando ya corresponde mi calendario. Y si tu periodo regularmente ocurre menos de veintidós días, no, veintiún días de diferencia, es decir, que hoy fue mi último día y en lugar de bajarme a los veintiocho, me bajó muchísimo antes de los veintiún días. Esos son motivos de checar tú un médico porque puede significar un problema que requieras un diagnóstico y un tratamiento. Eso siempre se los voy a recomendar porque me preguntan muy seguido que si yo creo que es premenopausia, premenopausia, que si a poco de qué médico me va a diagnosticar y pues efectivamente tu ginecólogo, pero de hecho también hay médicos generales que te pueden diagnosticar esto y te pueden tratar. Tú elige con quién quieras ir. Hay señoras y, ok, yo las respeto, pero me dicen, me escriben que solo Dios las va a ayudar a pasar este proceso y que ellas confiden en él, en que se va a sentir mejor y todo lo demás. Perfecto, claro que sí, claro que Dios nos ayuda mucho, pero también Dios, por eso le dio la sabiduría a los médicos, a gente que estudia, tiene conocimiento de cómo tratarnos y cómo hacernos sentir mejor porque, ok, no estamos enfermas, como lo hemos dicho en muchos videos, esto no es una enfermedad, es un proceso, es un periodo en el que vamos a llegar a un cambio en nuestro sistema reproductivo en el que vamos a dejar de ser fértiles y en lo que llegamos a ese periodo, en ese proceso, hay cambios porque nuestro cuerpo va a sentir el cambio hormonal, que nuestro cuerpo se va a acostumbrar solo a este cambio, sí, pero no tenemos por qué sentirnos mal hasta que llegue este proceso. Imagínate 10 años y estás sintiéndote mal, pues no es calidad de vida. Entonces, por eso Dios creó plantas, arbolaria, creó muchas cosas y hoy en día hay muchas alternativas que podamos utilizar para sentirnos mejor, llámese naturismo, meditación, yoga, aromaterapia, lo que tú quieras pero que te haga sentir mejor. Así que les voy a aconsejar que vayan con un médico, tengan un tratamiento, sobre todo, principalmente un diagnóstico, a lo mejor tienen otra cosa y lo estamos disfrazando o estamos excusando en que a lo mejor tengo la edad y pues es un síntoma pero recuerden que todas somos diferentes y aunque sea un síntoma de la primera pausa hay que checar, por ejemplo, eso de las hemorragias en sesangrados nos puede causar una anemia u otras cosas más y la presión se nos sube y hay que controlarla porque pues no es normal tener la presión toda dispareja y luego las taquicardias y luego no dormir bien, o sea, son un montón de cosas que hay que tratarlas para que nos sintamos mejor y para que nuestra calidad de vida esté lo mejor sobre todo por ejemplo es muy común en la osteoporosis porque ya no asimilamos el calcio y todo lo que necesitamos de minerales entonces hay que alimentarnos mejor hay que vitaminarnos para que podamos tener una muy buena calidad de vida y que este proceso no sea tan tan pesado y tedioso y no tenemos por qué sufrir no nacimos para sufrir hay que sobrellevarlo sí, pero de la mejor manera y pues ya fue todo por este video espero que les haya gustado la plática que me hayan podido este pues entender imagino que eso ustedes ya también ya lo conocen ya lo sabían porque lo han investigado pero la verdad es que no hay una edad exacta que te digan es esta edad cada mujer es diferente todos tenemos nuestro ritmo nuestro metabolismo nuestro organismo nuestro nacemos con hormonas nacemos con una cantidad ya prevista de de óvulos que vamos a a a madurar nuestra etapa fértil por lo que pues por muchos factores cada una va a comenzar a diferente edad y va a sentir los síntomas de diferente manera por lo que tratarnos siempre va a ser algo que tengamos que buscar para sentirnos mejor que fue todo por el video de hoy espero que me sigan acompañando en otros videos les he estado compartiendo un poco de lo que hago día con día que es lo que me ama pues es mi terapia para mí lo que son las plantas me ha ayudado mucho en este proceso algo que me encanta es la decoración tener mi casa bonita porque es mi espacio donde yo puedo sentirme en paz y en armonía por lo que me encanta tener mi hogar este agradable entonces les comparto un poco de esto que hago aparte de platicar con ustedes como amigas y recuerden dejar su comentario siempre les contesto no inmediatamente pero siempre lo hago por las noches así que busquen su respuesta en el siguiente si después busquen su respuesta y espero ya el próximo video hacer una práctica con ustedes acerca de sus dudas inquietudes y poderles contestar un poquito más a fondo ya que en un en un en un ay se me fue es parte de la de esto que nos va el avión a mí siempre se me iba y ahorita se me va más ya ya no encuentro si que en un comentario yo les pueda responder todo lo que hiciera platicar con ustedes así que nos vemos en un próximo video cuídense mucho hasta luego bye y y Gracias.